La 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 Chau chau adiós, quizás mañana estando lejos me arrepienta desde adiós Chau chau amor, que la distancia nos separe y decida por los dos Chau chau adiós, que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser Por eso amor, te digo chau Amaneció, el tren se marcha y la estación del pueblo casi ni se ve Y recordé a dos gorriones que jugaban al amor sin mucha fe Y yo lloré por tantos sueños que soñamos y que no pudieron ser Amor me voy, chau chau adiós Chau chau adiós, quizás mañana estando lejos te arrepientas desde adiós Chau chau amor, que la distancia nos separe y decida por los dos Chau chau adiós, que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser Chau chau adiós Chau 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 amor, te pido que no me culpes Creo que es mejor marchar Adiós Chau 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 adiós Y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvidé, yo volveré Si me perdonas vida mía para siempre te amaré Adiós Adiós mi amor Adiós Yo volveré Adiós 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 Adiós